Este es el informe de SQP. No sé, no querés ser una mujer discriminada, por favor. Igual es una playa muy conocida, ya es conocida también, que la echen por ordinaria sería así como too much. Es innegable que Fanny tiene una mirada como por sobre el resto de la gente. No creo que sea morenita y que sale de que antes era vendedora ambulante, no creo que simplemente por eso lleguen y la echen, algo debe hacer que no corresponde. Usted sabe que el correo de la fruja fue la, y sobre todo cuando trae información de Fanny Cuevas, quien según las malas lenguas habría vivido un terrible episodio de discriminación el pasado domingo en el sector 5 de Reñaca. Según nuestra fuente, la chiquilla habría sido expulsada del lugar, pero hoy la morena asegura que se está exagerando más de la cuenta, ya que se estaría agrandando un rumor que poco se asemeja a la realidad. Es por ello que quiere contar su verdad en exclusiva NSQP. Sí, el domingo ocurrió un proceso que tuvimos que parar un ratito la actividad, o sea, la segunda parte, porque había un problema, pero yo no sabía cuál era el problema, cuál era el fin del problema, en verdad, porque no me involucraba y tampoco me interesaba saberlo mucho. O sea, como te digo, yo voy a cumplir mi trabajo, trabajo de 4 a 8, y lo voy a seguir haciendo hasta que se me termine mi contrato. No creo, no creo que haya sido así, realmente. Me parece medio raro, ¿no? Porque igual es una playa muy conocida, ya conocida también, que la echen por ordinaria sería así como too much, sería... Además, digamos que la playa de Reñaca tampoco es lo más top del mundo. Algo no hace bien, o sea, algo no está funcionando como corresponde, y porque no creo que llegue ni la echen porque sí, el perfil. Claro, o sea, no porque sea morenita y que sale de que antes era vendedora ambulante, no creo que simplemente por eso llegue ni la echen, algo debe hacer que no corresponde. Yo me delido igual de todo tipo de comentarios, de polémicas, de que se dijo o que no se dijo, porque en verdad yo no soy partícipe del concesionario o de la persona que fue ese día. Según lo que nos cuenta Fanny, podría haber provocado una especie de tumulto debido a la cantidad de gente que lleva su presencia en el lugar, ya que son muchos los curiosos que quieren fotografiarse con la chiquilla o estar unos minutos cerca de ella, por lo que todo esto podría haber molestado al concesionario, ya que lo habría visto como una especie de desorden público. Llegó harta gente, es cierto, no puedo negarlo, llegó mucha gente a ver el espectáculo, sobre todo que el lunes, la semana pasada, había salido en todos los programas, entonces llegó mucha más gente de la habitual y nada, yo feliz porque compartí con ellos, lo pasé súper bien, la gente les gusta, aparte igual es una playa libre, puede ir para el tipo de personas. Si la fuera a ver tanta gente para la final del reality, por lo menos hubiera llegado 10 personas, pero habían con un c*** de la gato apoyándole a ella. Yo había leído que enero en Reñaca había estado bastante bajo, pero ahora que llegó Fanny, por eso está repleto. Así que el sunset y todo eso tiene que darle la gracia a que Fanny está ahí y ahora que no está, c*** de Peñacamo. Sí, es muy probable que sea eso, porque a mí cuando me pasó lo de ingresar al reality, yo todavía estaba trabajando, y a mí me echaron del trabajo justamente porque venía mucha gente al stand y ya quedaba la marca un poco como disgregada de lo que realmente se quería hacer, pero bueno, eso lo tendrían que haber sabido los productores, que iba a ser así, pues una figura pública, fuerte, popular, y bueno, la gente se acerca. Acá paraba muchas miradas, claro, porque si la Fanny va a Reñaca, yo creo que debe ser la más linda que hay en la playa, no creo que hay una más linda que hay, entonces por ahí, ahí está, por ahí me encajan las piezas, ahí me encajan las piezas, por eso, claro, llega mucha gente a verla a ella, por lo linda que hay, entonces eso deja a la escoba en la playa. Creo que el que ella lleve gente a la playa ya no es un problema de ellos, de ellos, hay varios team, hay chiquillas guapas, y lo que busca es justamente eso, que vaya la gente a la playa, por lo tanto yo no creo que sea ese problema, el problema es que a ella la discriminen, que en Chile, yo creo que en ningún país se puede discriminar a la gente. Con el tema del público, eso es muy... hay mucha... ...afán, te tiraste hoy, ¿no? Lo claro es que el episodio donde el concesionario de las playas habló con el encargado de la marca que tiene a Fanny en Reñaca por las molestias provocadas por su team, existió. Pero, ¿será discriminación a la chiquilla como trascendió en algunos medios? No sé realmente si le molestó la música, si le molestó la gente, no sé qué les molestó en verdad. Si me molestó en la gente, la verdad no sé, no quiero ser una mujer discriminada, por favor. Hay que reconocer que Fanny sí ha sufrido discriminación, incluso en la televisión, no sé si me acuerdo cuando Fanny empezó a hablar mucho mejor y hace la criticada que por qué, que se cree cuica, que se cree argentina, que por qué habla así. Y finalmente ella aprendió nomás, pues quizás creció un poco, pero es innegable que Fanny tiene una mirada como por sobre el resto de la gente. Existe una ley de semudio, también existe un principio de igualdad entre la ley garantizada en la Constitución, por lo tanto si ella fue discriminada, puede ejercer las acciones legales o bien también decirlo para que sepan quién la está discriminando y nosotros vamos a hacer ver eso. Cualquiera puede estar en la playa que quiera estar, me parece que eso es discriminación y es feo, que se toque el tema directamente. Además no veo por qué Fanny no puede estar, me parece que es una chilena más que representa muy bien a los chilenos y a lo que es el chileno en sí. Algunos creen en la teoría que Fanny Cuevas podría llevar un público que visitaría bastante al clásico veraneante de Reñaca. Es por ello que el concesionario de la playa habría pedido su salida del lugar. Mira, la verdad que yo vi todo tipo de gente y vi todo tipo de gente como vi el fin de semana pasado. De todo, o sea, habían niños, participan jóvenes, participan adultos, tíos, mamás, papás, abuelitos. Reñaca, quieran o no, es como súper taquilla, están las marcas potentes, modelos, van argentinos, hay muchos extranjeros, qué sé yo, y no es tan popular como Playa Amarilla y otras playas. O sea, y tal vez Fanny llevaba a ese tipo de público que es el público de ella. O sea, no podemos estar con cosas, el público de la Fanny no es la BC1, está claro. La gente popular tampoco ya se siente muy identificada con la Fanny, no sé si la gente popular la sigue a ella porque ella ya no representa a esa gente, al revés, la gente ya le tiene como hasta un rechazo. O sea, la gente a veces uno le tiene un rechazo, la gente a veces seis le tiene un rechazo, la vez hace diez. Fanny asegura que la marca está muy feliz con ella, es por ello que desmiente totalmente un despido. Yo sigo trabajando ahí, gracias a Dios, no, no me han echado, gracias a Dios, tengo trabajo aún y sería lamentable si me charran. Espero que ella me dejen trabajar tranquila igual en verdad en el team porque con tanta polémica una u otra cosa, igual es chistoso en cierta parte porque están todas las semanas y yo igual se lo agradezco pero de verdad quiero desligarme de esa polémica porque si hay o no discriminación o si ocurrió algún problema ese día no me corresponde a mí porque yo estoy contratada por la marca y no por otras personas. Fanny asegura que todo lo malo que se habla de ella viene por parte de André, uno de los promotores de la marca con el cual no entiende la mala onda. Una persona que en verdad ha tenido una aparición en televisión y le gusta la tele y ustedes justo estaban ahí y lo calzaron a entrevistarlo. Fue un Interpass que en verdad a mí me da lo mismo porque no lo conozco y tampoco me interesa conocerlo ni hacerlo conocido tampoco, menos. Aprovechando que estábamos con Fanny y nos aclaró que sigue feliz y con su team le preguntamos por las fotografías que aparecieron donde se le veía bailando muy apretada con un tiquillo. ¿Le habrá sido infiel a Benjamín? Yo no hablo de mis carretes ni de mi fiesta en televisión porque siento que es de mi vida íntima, más allá de privado no, es mi vida íntima no lo voy a hacer nunca ni ahora ni nunca me molestó mucho que haya ocurrido esa foto porque uno va a carretear no va a querer saquen fotos y segundo yo pololeo hace cuatro años estoy súper enamorada lo he dicho en todos los programas y no voy a faltar a eso entonces más allá pido respeto más que por mí por mi pareja. A lo mejor eso del amo a mi polole quizás no es tan así ahora así de hombre independiente que yo la conozco no o sea si me preguntabas de la Fanny yo qué te puedo decir igual a la chica igual le gusta la cosa a él no le gusta salir en televisión no pertenece a este mundo y a mí tampoco me gusta que lo involucren que me estés preguntando porque tampoco lo conocí más allá de lo que se ha dicho el que nace chicharra muere cantando dicen me ha portado súper bien siempre y lo voy a seguir haciendo porque estoy enamorada no tengo ojos para otro hombre es así como Fanny hoy da la cara para aclarar que muchos de los rumores en los que se la ha involucrado no son ciertos de hecho la chiquilla invita a todos para que la vean este fin de semana en las playas de Reñaca ya que al parecer se oponga quien se oponga a ella no la frena nadie